La relación entre los sueños, la realidad y la determinación en la realización de un ser humano es un tema complejo que puede analizarse desde diferentes perspectivas. Aquí te proporciono una explicación general de cómo estos elementos están interconectados. Sueños como metas y objetivos. Los sueños son visiones o metas que una persona tiene para su vida. Pueden ser ambiciones personales, profesionales, creativas o de cualquier otro tipo. Los sueños son importantes porque representan lo que una persona desea lograr en el futuro. La influencia de la realidad. La realidad se refiere al entorno en el que una persona vive, que incluye las circunstancias sociales, económicas, familiares y personales. La realidad puede presentar desafíos y oportunidades que influyen en la capacidad de una persona para perseguir y alcanzar sus sueños. Por ejemplo, las limitaciones financieras, las responsabilidades familiares o las condiciones sociales pueden obstaculizar o facilitar la realización de los sueños. Determinación y acción. La determinación se refiere a la voluntad y el compromiso de una persona para llevar a cabo acciones que la acerquen a la realización de sus sueños a pesar de las dificultades. Es el impulso interno que motiva a alguien a persistir, trabajar duro y superar obstáculos. La determinación es esencial para convertir los sueños en realidad. El vínculo entre los tres elementos. Los sueños actúan como una fuente de inspiración y motivación. Cuando una persona tiene un sueño claro y significativo, este puede servir como un faro que guía sus acciones y decisiones en la vida. La realidad puede influir en la viabilidad de esos sueños, pero la determinación es lo que permite superar obstáculos y adaptarse a las circunstancias. Por ejemplo, si alguien sueña con convertirse en un médico, la realidad puede implicar años de educación costosa y desafiantes condiciones de trabajo. Sin embargo, la determinación de esa persona la impulsará a tomar las medidas necesarias, como estudiar arduamente, obtener becas o trabajar mientras estudia, para convertir su sueño en realidad. En resumen, los sueños son el punto de partida, la realidad presenta desafíos y oportunidades, y la determinación es la fuerza que impulsa a una persona a perseguir y lograr esos sueños a pesar de las dificultades. Todos estos elementos están interconectados y juegan un papel crucial en la realización de un ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!